Música Soy Juani, pertenezco a la asociación Vida Libre, es una asociación alicantina de personas afectadas por la ludopatía y nada, con respecto a este curso, mi conocimiento sobre videomarketing era cero, me voy aprendiendo bastante sobre la materia, por ello el contenido me ha parecido bastante idóneo y muy bueno, la metodología también me parece muy buena y lo que cambiaría del curso sería que fuese más extenso, porque se quedaba un poco corto y el día más interesante ha sido hoy, aunque los otros días también me han parecido bastante interesantes y con respecto a Francis, me parece que es como tutora, es fenomenal, es una persona muy cercana y muy agradable, me ha gustado mucho, sí, muy bien todo, sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.